Yo solía mirarte y bañarme en tu orilla, salpicarme la vida en tus aguas prohibidas. Pero llegó aquella tarde en que a mí la cerveza me hizo mala jugada y yo desafía tu braveza. En la playa revés de Punta Negra en el Perú, mucho respeto con las aguas furibundas de la mar. Me abrazaron muy fuerte las corrientes marinas, me jalaron al fondo y hice las anguilas. Después de cuatro días salí a flote ya muerto, devolviste mi cuerpo, pero te quedaste con mi alma revés. Debajo de las aguas mi vida pude ver, una retrospectiva de mi proceder. Todas las actitudes buenas, malas, regulares y a los que falten que perdónenme. Y ahora me arranco al cielo para el que al bien hierro para ver quién es hipócrita y quién es sincero. Porque si en vida no fui amigo de ti, ahora que estoy muerto no llores por mí. No llores por mí, no llores por mí. Y así es la vida, mi estimado ves, yo ahora estoy muerto pero tú no ves claro. Y sigue viviendo en libertad, en las purifundas aguas de la playa revés. Y así es que ves, que ves, que ves en la profundidad. Voy, 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 al mar de sí. Un lado con los anzuelos que te lanza la vida. Que debajo de las carnadas siempre está la cuchilla. Esperando tu confusión, esperando tu mala decisión. Esperando tu confusión, esperando que equivoca la acción. Decisión. Disolver. Y ahora puedo mirarlo, desde el techo del cielo. Voy marcando a mi gente, vigilando el terreno. Amigo querido, lo deje en buenas manos. Son un padrino bueno, que siempre le aconseja. Cuidado con los anzuelos que te lanza la vida. Que debajo de las carnadas siempre está la cuchilla. Esperando tu confusión, esperando tu mala decisión. Esperando tu confusión, esperando una equivocada acción. A la playa al revés, otra vez. En la furibunda, agua de playa al revés. En la furibunda, agua de playa al revés. Dime que ves, que ves, que ves. En la furibunda, agua de playa al revés. Debajo de las aguas mi vida pude ver Una retrospectiva de mi proceder Todas las actitudes buenas, malas, regulares Y a los que falten que perdonen Ven que ahora me arranco al cielo para chequear Quien quiero para ver quién es el concreto y quién es Sincero porque sin vida no fui amigo de ti Ahora que estoy muerto no llores por mí